buenas y bienvenido a mi canal espero se encuentren excelentemente bien el día de hoy estaré hablando sobre Binance específicamente acerca del evento de inversión dual que para obtener la suscripción lo que tenemos que hacer es completar un cuestionario en la descripción del vídeo estaré dejando el link para que se registren a aquellas personas que no tienen cuenta de Binance y también estaré dejando el link para que ingresen a este evento una vez que hagan clic en el link los ayudar a esta pantalla y una vez que estén en esta pantalla lo que tienen que hacer clic es donde dice que comience el cuestionario vamos a participar en esta suscripción a partir de desde el 15 de mayo hasta el 28 de mayo les recuerdo que para participar en este evento tiene que estar totalmente verificado o sea tienen que tener verificaciones respectivas de Binance tanto el número de teléfono correo y la verificación de dos factores lo que tenemos que hacer acá es responder un cuestionario en este caso para responder cuestionario hacemos clic acá donde dice haga clic para participar ahora hacemos clic allí y nos va a enviar acá el cuestionario donde dice que el cuestionario es suficiente para Twitter a Ethereum de doble inversión aquí dice que los primeros 20 mil nuevos usuarios de inversión en doble inversión doble que completen con éxito este cuestionario calificarán para recibir cada una suscripción gratuita de Dual Investing ETA Nota pueden leer los recursos disponibles en Dual Investing ETA al enviar el cuestionario mostraremos la respuesta correcta los usuarios pueden volver a intentar el cuestionario si no respondieron todas las preguntas correctamente durante el primer intento los términos y condiciones completos se pueden encontrar aquí revisar lo que son las respuestas y en la primera pregunta donde dice cuál es el beneficio de usar Dual Investing aquí la primera pregunta es ganar altas recompensas en la segunda para qué escenario los usuarios pueden usar Dual Investing la respuesta correcta es ambas o sea para comprar criptomonedas a un precio más bajo en el futuro o para vender criptomonedas a un precio más alto en el futuro en este caso la respuesta son tanto la A como la B que activo no está disponible en Dual Investing aquí la respuesta es Shiba y la cuarta pregunta que dice en qué billetera pueden encontrar los usuarios de suscripción activa de Dual Investing aquí en la primera la primera opción en billetera ART entonces aquí le damos entregar y como pueden ver aquí nos sale una vez que hemos enviado aquí nos dice que ha enviado satisfactoriamente gracias por iniciar la prueba de Dual Investing aprender y ganar y aquí nos dice la respuesta correcta y si nos vamos acá cada uno de los usuarios elegibles recibir una suscripción Dual Investing de Ethereum por un valor de 0.25 USDT la fecha de liquidación de la suscripción será el 29 de diciembre de 2023 y el precio objetivo se elegirá en función de la disponibilidad a descripción de minas después de la fecha de liquidación los usuarios seguirán estando suscritos a Dual Investing a través del plan de composición automática avanzada haisfpo team to receive 5 con Gracias.